El Consejo Nacional de Fomento Educativo, por sus siglas CONAFE, está por iniciar su proceso de formación para los interesados en fungir como docentes para el ciclo escolar 2024-2025. Para ello, el coordinador de CONAFE en San Luis Potosí, César Vázquez Jiménez, dio a conocer los requisitos para quienes desean formar parte de este noble sistema. CONAFE está en continua promoción y captación a lo largo del ciclo escolar, pero ahorita más fuertemente porque iniciamos nuestro proceso de formación el 28 de julio en cada una de las sedes de operación y aquí en Río Verde estaremos trabajando en las sedes del Ceveta y los requisitos son ser mayor de 18 años hasta la edad que así les permitan las capacidades para poder atender un servicio educativo. Eso ya lo hemos rebasado un poquito para no tener una limitante y que puedan y tengan el interés de enseñar a un niño, a una niña, a un joven de las comunidades. Vázquez Jiménez señaló además que con el modelo pedagógico aplicado en la actualidad, se busca que el docente sea capaz de desarrollar sus capacidades para un crecimiento a nivel personal, así como al frente del aula. También tengan la capacidad para poder aprender ellos también, ahorita la parte del modelo pedagógico dice la capacidad del que enseña algo que domina contra el interés que tiene una persona por aprender, entonces desarrollando esas capacidades que todos tenemos puedan participar con nosotros. Se destacó que este sistema ha cambiado la vida de quienes deciden fungir como docentes, despertando incluso el amor por esta carrera donde en numerables casos, una vez terminado su contrato, continúan al frente de las aulas o deciden iniciar su formación como docentes en instituciones públicas o privadas. Tenemos un porcentaje del 70% de jóvenes que egresan de haber prestado su servicio educativo con nosotros y continúan ahora en su proyecto de vida en el ámbito educativo, en su formación profesional. En todos los niveles, tenemos licenciados, tenemos maestros, tenemos hasta doctores ya en el ámbito de grado que han estado o han tenido la experiencia con CONAF y continúan. Sobre todo tenemos mucha prevalencia en el ámbito de formación docente, muchos jóvenes que descubren su vocación educativa aquí con nosotros y continúan estudiando en diferentes instituciones formadoras de docentes. El CONAF iniciará con su proceso de formación este próximo 28 de julio en las instalaciones del Cebeta 120 para preparar a los próximos docentes comunitarios del ciclo 2024-2025. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres. ¡Gracias! ¡Gracias!